Entonces maestro, dígame a ver qué es lo que tiene el vehículo, porque qué es realmente... Es una direccional que no le prende, es una lucecita. Ah, pero se está pedazoso desde el principio, mire. Oiga bien, a eso lo tengo que... ¡Carmen! Yo tengo que desmentar el motor. Después de saber bien que lo que tiene es esa direccional. Sí, porque mi trabajo es garantizado. Mi amor, toma el desayuno. No, mi amor, déjalo ahí que tengo que levarme la mano, porque tengo la mano y ya no es grasa. Gracias. Eso está raro. Un mecánico de verdad nunca se lava la mano antes de comer. Y más es que se graduó virtual en la pandemia. Yo mejor me llevo mi vehículo, porque es que el sábado 17 yo voy a salir. Voy para Minimarque Camacho, con el Intonto Orivio. Allá vamos a tocar merengue típico y a bailar. Eso está en la carretera principal de Blanco Arriba, Tenares. Maestro, déjalo, déjalo, que yo me voy a llevar el vehículo, ¿está bien? No, no, después yo vengo, después yo vengo.